De verdad, con todo respeto Todos los que van allá Papi, valores en un toque De verdad Que premio si esta fe, que premio icono Ustedes saben que A mi me han escrito premios y me dicen Si vienes Te ofrecemos 3 premios Osea si yo voy ya gane 3 Pero si yo no voy El premio se lo gana una persona que vaya Que sentido tiene esos premios entonces Entienden, es como que Esos premios son una mierda Son una mierda weon Nadie ve esos premios, pero es que la gente se presta Para esas cosas, yo no entiendo pa que A mi me han invitado Un monton de veces, no hay porque me siguen invitando Pa que, si no voy a ir No, ok, ese es el Es el que mantiene con herrera Este man, el que tatua herrera es este, no Le esta diciendo como Si, si tiene la H de herrera en la gorra Parce A ver Herrera Weon, ese marica si esta en una pelicula Muy agresiva Eso tambien hay que decirlo Osea yo no ando con guardaespaldas Por ahi Osea son de que perro Osea esta ching va a estar en una pelicula Pero pa que Un punto asi Bueno el caso es que el marica Ahi se ve como que le esta llegando Y le esta diciendo como que Borra ese video Borra ese video Borra ese video Ay 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 gonorrea Ay Ay gonorrea Ay El pero Ay parce El hijo de puta Que grabo este video Perro Dios mio Santisimo Parce Tenia la mejor posicion Tenia todo Para grabar un video Y como puede grabar Tan espantoso Weon Uy Para eso no grabe Hijo de puta Como me vas a cortar el video Ahi bro Yo no quiero descaer No me te expreso el putado No marico No me te expreso el putado Ay que paso Ay que paso No pero gran hijo de puta Por que borra ese video Por que borras el video Weon Papi he visto masacres En mexico A machete Me vas a borrar Una peleita Home Hablame No Que marica Perro Ese negro con la velocidad Que iba Mira 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 Papi Por fin Marica Siempre es muy importante La chica La chica que dice ya Si no hay una chica que diga Ok Ya No hubo pelea Siempre tiene que decir La que dice ya Que piensa porque dice ya La gente va a decir ok bebe ya Tienes razón No falta No falta la que cree Que porque está diciendo ya Uno va a decir Está bien Ella dijo ya Ella lo dijo Si la típica que se cree La líder del grupo Ey que mas Vamos para acá con Herrera Si lo conocen ya Si señor Si señor Papi Pregunta seria Pregunta seria Que haces En que el tiempo libre Para que lo estas subiendo Porque el hijo va a ser Bueno yo creo A ver yo voy a dar Otra opinión aquí Yo creo que Herrera Se ha ganado un hate Muy grande No viene de parte mía Osea marica tiene un hate Muy grande Se los digo yo Por mis allegados Mi gente conocida Que también ha tenido Problemas con el Osea Creador de contenido Influencer Etc Yo creo huevón Que si un marica de esos Hizo un video De esos Bueno está bien Lo hizo Tiki Lo que sea Perro Si la persona A la que le hiciste el video No quiere que suba el video Lo mínimo que tienes que hacer Es eliminarlo Porque es que es la imagen De el Me entiende Osea papi Es la real Listo Se tiró la broma Es una broma pesada Al marica no le gustó Eliminelo Yo creo que el hueón Se la ganó Osea El marica se ganó Se ganó la cascada Pues se ganó Cualquiera pelea También Pero como se va a prender A puños Pues Yo no se como se llega A un punto De esos Pues yo me puedo tirar Una broma así Me entiende Yo me puedo tirar Una broma así Y si la persona Coge y me dice Perro La verdad La verdad Elimina ese video Huevón O quien sabe Como se lo habrán dicho También Porque eso también Papi si usted no está ahí Es muy difícil dar opiniones Para que vamos a hablar mentiras Si usted no está ahí Es muy complicado Opinar sobre esta huevona Yo también soy uno de los Que acá ratico Jodo con Herrera Huevón Entonces también es difícil Que yo pueda dar una opinión acá Pero yo siento Perro que El huevón si se dedica a hacer eso Y alguien que le dice Que no quiere que la suban Lo mínimo que debe hacer Es no subila Y ya Eso